Tenemos un invitado, como todo el invitado hoy, que pretende ser una de las secciones estrellas de este programa. Tenemos de invitado a Evaristo Agliati. Evaristo Agliati es detective. Evaristo Agliati. Detective, básicamente. Forense, detective. Resolución de crímenes. De eso se trata esta sección. Resolución de crímenes. Hemos seleccionado los crímenes más extraños y raros que han ocurrido en Santiago en el último tiempo. Y está con nosotros Evaristo Agliati, que es la persona que los ha resuelto. ¿Cuál doctor House resolvía las enfermedades más raras en aquella serie? Así es. Buenas tardes, bienvenido al programa. Disculpe, aquí está un poquito... Usted sabe, la lluvia me tiene un poquito mal de la garganta. Pero, efectivamente, yo soy un detective de resolución de crímenes. Trabajo en la parametrología de... Un poco de lo que ustedes conocen como CSI. Parametrología... ¿Qué significa? ¿Qué significa? La parametrología en la resolución de ciencia de crímenes. En el fondo yo establezco los parámetros que llevaron a un crimen o algún acontecimiento donde hay un oxiso a esa situación. Yo intento delucidar qué fue lo que sucedió, si fue premeditado, si fue accidental. Ese es mi trabajo. Perfecto. Prácticamente lo que se ve en CSI es como resolver más o menos las condiciones. Correcto. Como un secto... Se ha dicho que ustedes tienen como un secto sentido. Mira, equivocamente se nos dice eso. Lo que pasa es que nosotros reunimos bastantes condiciones de diferentes tipos de ciencias para poder llegar a un... a un veredicto. Por eso es que se siente como un secto sentido, pero es todo ciencia. ¿Has hecho asesorías para la PDI, para carabineros? ¿Has estado...? Trabajé incluso para el FBI en Estados Unidos. Estuve en la contratación. Allá me llevaron... ¿Usted trabaja solo o tiene un equipo? Yo solía trabajar en equipo. Bueno, cuando tú llegas a estos casos tienes que trabajar siempre en equipo. Yo soy independiente, pero cuando te toca trabajar ahí tú tienes que lidiar con los detectives de cada sección, la policía. Así que, claro, en efecto, soy solo, pero siempre tengo que trabajar en equipo. ¿Y desde cuándo que está haciendo esto, señor? Yo vengo a estar haciendo desde que yo salí del colegio prácticamente. A los 18 años yo estudié psicología forense y antropología forense también al mismo tiempo. Lo que está sonando de fondo es mea culpa. Supongo que lo conoce, ¿verdad? Por supuesto, gran programa. Tenía una gran base también. Así es. Así es. Carlos Pinto es un... Él, tú no lo creas, un gran cientista forense. Mira, lo que vamos a hablar hoy día es el extraño caso del zorro muerto en pañales. Correcto. Así es. En las circunstancias ocurrieron... En el paradero 24 de Gran Avenida fue encontrado un hombre que llevaba pañales. Así es. Estaba... Usaba pañales. Sobre los pañales estaba vestido con una capa de cuarina negra, antifaz negro y un sombrero... Un sombrero... Sombrero de guaso negro. Correcto. La persona estaba defecada y estaba también, al parecer, con restos de lechuga, tomate y mayonesa en la boca. Así es. Correcto. ¿Cuál fue su... ¿Cuál fue su... ¿Qué pasó aquí? Bueno, primero que todo, yo les quiero explicar... Este fue un caso bastante interesante porque... Porque, bueno... Por eso el caso, el extraño caso del zorro en pañales. Así es. Estaba disfrazado como el zorro. Correcto. Bueno, una persona con antifaz. Imagínense, el zorro. Era el mismísimo zorro con pañales. Maristón, perdona. ¿Ustedes cómo se encuentran con este caso? ¿Ustedes estaban en la oficina? Mira, a mí me llamaron a esto alrededor de las 3 de la mañana. Me avisaron que tenían un crimen que necesitaba... O un posible crimen que necesitaba resolución. Perdón, pero... Pero que había en extraña circunstancia. Entonces yo ofrecí mis servicios para poder llegar al lugar. Perfecto. ¿Pero quién lo llama? ¿La PDI, Carabinero o...? En este caso fue la Policía de Investigaciones de Chile. Correcto. Me votaría que la gente en Twitter, ya que están participando, puedan escribir su tweet con el hashtag Pongámonos Serios y más o menos envíen su apreciación de qué es lo que pudo haber pasado con esto. ¿Cuál es la resolución del crimen? Esa es la idea de la sección, que ellos vayan trabajando conmigo como yo fui descubriendo los hechos. A ver si ellos logran llegar a la resolución que yo llegué para ver si tienen aptitud para esto. Entonces, ¿cómo pasa la historia? ¿Los llaman? Bueno, me llaman y me movilizo... Alrededor de las 3 de la mañana y... Me movilizo al paradero 24 de Gran Avenida y lo primero que veo, por supuesto, es la escena del crimen. Me acerco con cautela al oxizo, buscando retroceder en el tiempo para descubrir cómo murió. Lo primero que me doy cuenta es que sus ojos estaban abiertos como mirando el vacío, lo cual podría ser... Estoy muy intrigado con esto. Es que no me imagino cómo fue a parar ahí. Ahora vamos a llegar a eso. Yo lo primero que vi es que sus ojos estaban mirando el vacío, entonces lo primero que me mostró como evidencia es que murió de manera fulminante. Ya. Mira cómo el cuerpo habla, aunque esté... Así es. O sea, solo por los ojos, tú notaste que murió de forma... así como de un... rápido. Correcto. ¿Qué característica tiene el ojo? Los ojos estaban... Se notaba que él estaba mirando un punto fijo y en el momento de su muerte, cataplasma. Cataplasma. Entonces, podríamos decir que... La muerte lo pilló. Una persona como que se asusta y queda mirando fijo, así como... ¡Pah! Ese segundo... Correcto. Correcto. Lo primero que me llamó la atención, por alguna razón, fueron sus manos. Sus manos me... Como que escondían un secreto. Ya. Pero el procedimiento me pedía primero examinar la escena del crimen desde lejos. Lo primero que yo vi fue que estaba completamente cubierto de caca. El pañal rebalsaba de caca. De él, de la persona, o le hicieron caca. No, de la persona. Recuerden que él estaba en pañales. Yo lo primero que me doy cuenta es veo su capa de cuerina, su sombrero, su antifaz y el pañal con caca. Pero saliendo... ¿Usted viste una guagua cuando se hace caca por los lados? Así. Lleno de caca. O sea, lo pillaron después de un almuerzo. Puede ser, ¿no? Claramente lo pillaron en medio de una acción. Lo que sea que lo haya matado a este zorro, lo pillaron. La muerte lo pilló y se lo cagó, literalmente. Otra cosa particular es que tenía sus músculos maxilares extendidos. Entonces yo me pregunté... ¿Qué significa eso? Músculos maxilares extendidos. Ah, con la boca abierta. La muerte con la boca abierta. Exacto. Completamente extendido. Entonces yo dije... ¿Gritó? Después me di cuenta que su aposento posterior se encontraba como levantado. Ajá. ¿Lo violentaron sexualmente? Eran interrogantes de la postura de su cuerpo. ¿Y todo eso en fracción de minutos? Sus manos seguían escondiendo algo y ahí fue cuando yo me metí al cuerpo, me acerqué y le olí los dedos. Y yo dije... ¿Y eso manos? Los dedos de las manos. Ok. Momentos. Javier Sárate dice... Defecado. ¿Sabía defecado el oxiso o lo habían defecado a él? El país necesita saberlo. Yo pregunté eso recién. Y la gente ya estaba... Y yo creo que lo respondió. El experimento venía de adentro del bañal. Era como un bebé. Correcto. Yo tomé sus manos. Un bebé. Me llamaba la atención porque tenía sus manos agarrotadas y le olí sus dedos y me llamó la atención que olían a Panocha. ¿A Panocha? Panocha. Ok. Sí. Gracias. Yo después dije, esto no tiene sentido. Y ahí me di cuenta que yo había confundido el olor. Ya. Era efectivamente olor a Whopper. Al Whopper de la cadena de comida rápida. La hamburguesa Whopper. Correcto. La hamburguesa Whopper de la tienda de comida instantánea, comida rápida. Y ahí fue en el momento cuando yo vi su celular y encontré el siguiente mensaje. Decía, Pili, voy a la fiesta. Espérame. Y eso para mí fue la clave para resolver, ¿lo tienen ya? Yo más o menos lo tengo. Yo creo. Oye, perdón, perdón. Tengo una pregunta acá de Pablo. Pablo dice, tengo una duda, ¿cómo pudo que era el zorro y que no zorra? ¿Cómo sabía usted que no era zorro? Porque tenía, su torso estaba, se notaba que no tenía pecho. Dijimos que estaba como a torso, claro. Exacto. Ahora, yo te cuento, es muy entretenido lo que pasó, porque una vez que yo logré resolver el crimen, corrobore todo, corrobore la información con todo lo que había a la mano, cámaras de seguridad. Y te cuento lo que pasó. Resulta ser que este personaje, denme un segundo. Qué difícil está el caso, dicen. Fue a carretear, fue a carretear, digo yo. Se fue a una fiesta de disfraces. Correcto. El oxiso se llamaba Juan Miranda, carpintero de profesión. Pesaba cerca de 65 kilos. Delgadito. Él había discutido con su novia, Pilar Sobarzo. Había una fiesta de disfraces, ellos se pelearon, ella fue y él quiso ir para un poco arreglar la situación. Arrendó, arrendó un traje de zorro. Lamentablemente, por su falta de higiene, le dio cagadera. Él no se lavaba las manos al salir del baño, él le dio una cagadera fulminante, entonces tuvo que cambiar los pantalones por pañales. Él fue bajo su responsabilidad con pañales, él tomó la decisión de ir con pañal plenitud. Estaba, él estaba en evidente, estaba angustiado. Borracho. Exactamente, no, angustiado. Él le emprendió camino con mitad pañal, mitad zorro arriba. Ya. Y le dio hambre. Entonces él pasó a esta cadena, se compró el Whopper. Claro. Y fue en ese momento cuando... Sebastián Torre dice, Evaristo podría ayudarnos a dilucidar las puñaladas al cangri. Mira, ¿no estaría mal en una nueva sección? Podría ser, si me dan el caso, yo, feliz. Bueno, resulta que él se compra el Whopper, va comiéndoselo y cruza la calle al paradero 24 y ahí estaba Pilar Sobarso. Oh, la señora. Correcto. La polola. La polola. La polola. Aliberándolo. 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 Correctamente. Él vio a Pilar manosearse con Alejandro Montero, quien estaba disfrazado de trivilín. Y la impresión hizo que él se ahogara con la hamburguesa. Él se empezó a tragantar y empezó a hacer unas gesticulaciones raras. Como que me estoy ahogando. Correcto. Ah, aire. Pilar, por su lado, no entendió la situación y pensó que él se estaba autocomplaciendo mirándose. Porque él estaba así como agachado, ¿no? Claro. Entonces cuando ella fue, lo abordó, se dio cuenta que él estaba ahogándose. Lo que yo no le había contado de Pilar. Pilar es una peleadora de MMA. Es esencialmente un hombre, ella. Muscularmente hablando. Entonces ella aplicó la maniobra Hamlich con tal fuerza que lo reventó por dentro sin darse cuenta. Y en esa reventada, el excremento salió de forma fulminante. Él se cagó en Pilar. O sea, hizo el efecto contrario. Oye, pero qué fantástico. En lugar de... Por arriba, lo destapó por debajo. Finalmente, con cuasi delito de homicidio. Correcto, pero Pilar, ella estaba ayudando. El tema es que si alguien te defeca de esa manera, tú entras en pánico y ella se fue a la casa y él quedó botado y se murió. Evalisto, ¿cuántos casos no son lo que parecen? ¿Cuántos casos? Porque en este caso todos nos imaginamos que él había ido a una fiesta, habían abusado de él. Pero ¿cuántos casos finalmente? Porque tuvo un vuelco este caso. Finalmente, él accidentalmente, entre comillas... Entre comillas, Pilar siempre quiso ayudar. Ella está en disposición de la fiscalía en este momento. Hay harta evidencia que sostiene que ella intentó ayudar a lo que se hizo en el momento. No hubo una intención, no hubo alevosía de matarlo. Pero claramente el factor fue la caca. La caca fue lo que ella... Pero no diga tanto. Disculpe. No diga tanto. Eso fue lo que ella... Lo que provocó que ella fuera y no le pudo prestarme ayuda. Y no notó lo que él tenía sistemáticamente. Esto Fer Diego dice, no se metan en ese caso porque aún no está resuelto y pueden ir por ustedes. Tal como pasó con el caso de Rodrigo Orias. Oye, Chano dice, yo creo que era el mayordomo. No tiene que haber mayordomo. No, acá no hay ningún mayordomo. Esto fue fortuito. Oye, ¿sabes que hay cada tesis, hay cada idea de los vaguales que han enviado? Algunas muy alejadas de lo que realmente pasó. Oye, Evaristo... ¿Te pasaste? Oye, ¿puedo...? Evaristo se pasó, ¿no? ¿Lo despedimos? ¿Se quedas con nosotros? ¿Se despide? No, se queda. Se queda un... ¿Puedo acompañar? La gente se acuerda del detective Conan. Sí, varios. Mi mentor. ¡Oh! Misterios sin resolver. Gran, gran serie. Mega. Antiguo. ¿Mega o no? Era de mega. Misterios sin resolver. Misterios sin resolver. Cuando había caridad en la televisión. Así es. Cuando trabajaba. Misterios turcos sin resolver. Eso es lo que viene ahora. Sí, porque estamos plagados. ¿De verdad vamos a regalar esa entrada? O sea, de regalar yo creo que las vamos a regalar. Lo que falta es lo otro. Este lo reciba. Evaristo podría decirnos quién atropelló al hijo del general. Mira. Mira. Le dice, hijo del general. Mira lo que vi. Mira cómo te... Mira. Oye, ¿puedo hacer una pasadita antes del...? Pase. Lo que pasa es que en el Comedy Bar, hoy, a las 22 horas, hay un show beneficio de Alfredo Ureta. Y van a estar, entre otros, el lagarto Murdoch y Sandy Boquita, para que vayan. Y en la entrada vale cinco luquitas. Comedy Bar ahí en Seminario. Exactamente. Seminario 614, Providencia. Nos vamos a una pausa comercial. Oye, tenemos un invitado que va a estar opinando sobre este tema. Así es. Este empresario gastronómico, Jasper Moreno. ¿Jasper Moreno? Jasper Moreno, de la ONG Locatario Felices Sin Niños. Él es una de las personas que abogó por esta medida prohibitiva acerca de tener niños y queremos escuchar sus argumentos. Un abrazo para darle la bienvenida a Jasper a nuestro programa. ¡Bravo! Grande Jasper. Oye, te agradecemos. Muchas gracias, muchas gracias. Jasper, bienvenido. Pongámonos serios. Estamos hablando de ese tema porque hay mucha gente que no está de acuerdo con que se prohíbe la entrada de niños a algunos locales. Mira, primero que todo, que gracias que ustedes hayan abierto la ventana para yo poder, para poder ventear mi enojo como ONG a esta problemática que realmente existe hace mucho tiempo ya. Es directamente un enojo ya, ni siquiera tiene que ver con... Es un verdadero enojo, es una molestia. Ya no tiene empatía con nada, ni con nadie. Nada, cero. Cero. ¿Y por qué, señor? Mira, los niños hoy representan la fuente de merma para los restaurantes más amplia. Para un locatario, para un locatario tener un niño en sí, en su establecimiento, es pérdida. Tú ves entrar a un niño y es ver dinero salir de tu puerta. Pero uno podría pensar que... Disculpe que me ríe, pero ¿sabes qué? Desde el punto de vista del empresario, del empresario que es un médico, va teniendo toda la razón. Quizás no, pues. Porque si usted lo piensa... Disculpe, pregunto. El menú de niños, que generalmente es vienesa con arroz, o hamburguesa con puré, o con papas fritas, o nugget, o cosas así que son muy rápidas, es muy bajo el costo versus un lomo vetado, un lomo a lo pobre. Por lo tanto, que el niño, ese menú es más bien ganancia. Lo que sucede es que la mayoría de los restaurantes no tienen necesidad realmente de vender esa comida. Entonces tienen que tenerla para los cabros chicos. Y siempre sobra. Tú abras el paquete de vienesa y te va a sobrar. ¿Por qué? Porque el cabro chico no se la come. La clásica vienesa con puré. Correcto. Con huevo. Entonces es una merma, porque socialmente hay que tenerla porque vienen los cabros chicos al restaurante. Claro, y si tu local no está enfocado para niños, o tu interés no son los niños ni las familias, por supuesto que hay un problema. Y los niños votan los insumos, eso es lo peor. No hablo de las bebidas, sino que votan de las cosas que están en la mesa, que no responden a ellos. Y los papás son expertos en hacerse hueones con respecto al tema. Nunca responden. Yo pierdo cerca de tres botellas, dos cuartos de aceite vegetal. ¿Y quién me responde por eso? Es una merma no hay que yo tengo de eso. No, pero mira cómo está enojado, pero... No sé, yo entiendo más o menos. ¿Se entiende? Se entiende. Nunca me ha tocado un papá, yo le devuelvo la... No, nada. Uno tiene que pagar ahí porque el cabro chico es un mono comiendo. Pero señor, igual el niño va acompañado de dos adultos que también van a pagar. ¿Sabes lo que me molesta buscar? Es que socialmente se ha instaurado este pensamiento de que ir a un restaurante es como un lugar propicio para ir con un niño. Eso es un error. Eso es un error. Los papás lo saben, lo viven en su casa. Tienen comida en el techo, en las murallas a veces por semana. Y eso lo llevan a un restaurante donde hay gente. No tiene sentido, Bofeña. No tiene sentido. Los niños comen igual que los micos. Piran la comida para todos lados, ensucian. ¿Cómo tú vas a querer llevar a tu crío a hacer ese show? La pregunta es, ya, independientemente de lo que uno piense, porque hay gente que puede estar en desacuerdo con lo que está planteando nuestro empresario. La pregunta es, la petición es finalmente que el Estado decrete una ley que obligue a los restaurantes a tener zonas para niños o de frentón que se despenalice el restaurante que quiera declararse no apto para niños. Con prohibición para que entre. Nosotros queremos apuntar algo mucho mayor. Queremos implementar un cambio a nivel estatal. Para eso, yo necesito que tú te des cuenta que el mundo estadísticamente está sobrepoblado. Nos sobran cerca de 3.2 billones de gente, de personas, de tontorrones dando vueltas. Entonces ya es inconcebible que la gente quiera seguir trayendo niños. Debería ser ilegal que las mujeres sigan pariendo niños. Porque para ese caso mejor, ¿por qué no adoptas a un niño? Como los perros que están en la calle. ¿Cómo? Hay países que son verdaderamente, son unos outlets de niños. Ayudarían mucho más. Unos outlets. Ayudarían mucho más, pero los niños que ya están disponibles. Martín Cárcamo tiene un niño... Sí, él le adoptó a un niño. Sí, pues. De otro país. Entonces nosotros lo que queremos es crear primero esa conciencia. Dejen de tener niños. Busquen los niños que te necesitan a ti, que ya están acá. Son niños que nadie los quiere. O sea, va más allá de la petición de que haya libertad para declarar no apto para niños, sino que además buscan extender que hay un control de natalidad en Chile. Correcto. Y en el mundo, ojalá en general. Pero tú decís que el mundo está sobrepoblado. Completamente. Somos 7.5 billones. Deberíamos ser con mucha cueva. 7.5 billones. La población mundial al día de hoy. ¿Seguro? Sí, lo busqué antes de venir. ¿Seguro que ese es el...? ¿No hay más? ¿No somos más? Dije, billones. Está bien. Billones. Ah, perfecto. Orlando San Martín dice, no entiendo cuál es la gracia de llevar a un cabro chico a un restaurante a comer papas fritas con vienesas. Claro, cuando las puedes hacer en tu casa. Leonardo A la Vena dice si para él es merma, no es un buen administrador de restaurante. Él no sabe lo que está hablando. Yo tengo 75 restaurantes. Y yo ganaría mucho más dinero sin comprar vienesas. La vienesas es porquería. Yo no vendo porquería. Solamente tengo que vendérsela a los niños. Porque eso es lo otro. Los papás le dan porquería a los niños. Y me obligan a mí a vender porquería. Richard Hernández dice, otra vez el fome de Tomás. Vamos a darle una posibilidad a la competencia. Chau, cabros. Mira. No sé quién es Tomás. Oye, y... Esto me lo voy a bloquear. Richard Hernández, quiero que sepas que desde hoy eres el hijo tonto del Pongámonos Serios. Cada vez que tengamos que referirnos a lo peor, a lo más penca que exista como auditor, vas a ser tú. Richard Hernández, weón penca. Entonces, weón tonto. Retuitealo y cita el retuit y para que, con el hashtag. Para que la gente de nuestra vagualidad lo conozca. Ay, más encima si saco fotos contigo. Sí. Nunca más, weón. Borra esa foto que tenés conmigo, weón. Me da vergüenza. Me da pudor. Necesitamos por hacer cosas para que llegues tabaca. Pues yo no encuentro que sales mal. Tabaca. Que sales mal en la foto. Salgo bien en la foto, weón. No, si sale bien en la foto. Me gusta ese pelo que tenía. No la borro si sale bien. Mejor, Richard Hernández, no borres la foto. Mándamela, por favor, a mi correo. René Díaz dice... Y de ahí te borro. Yo te borro a ti. Yo te borro a ti, pero la foto no la borres. Oye, René dice... Ahora cualquier CTM tiene restaurante y habla puras cagadas en la radio. Bueno, eso habla de gente que no entiende lo que es. Ellos son gente que trabajan para otras personas. No son dueños de nada. 70 restaurantes. ¿Cuántos eran? 75. 75 restaurantes. Mira, lo que nosotros queremos lograr hacer es que el Estado logre implementar un sistema de guarderías para niños, pero de una mayor extensión. Es decir, tú le entregas al Estado a los niños. Te lo educan. Y cuando ellos tengan edad, de manera paulatina, te los van devolviendo a la casa. Por ejemplo, con una reinserción de martes y jueves, por ejemplo. Para ver cómo se comporta. Luis Smith dice... ¿Qué se cree este weón feo CTM? ¿Se cree la raja, bastardo? Ojalá te roben. Oye, este lumpio lo borro. No, también, sí. Los niños me roban. Danilo Tapia... Luis Smith... ¿A dónde está? Espérate que no lo he visto. Luis Smith, hace un minuto. Danilo Tapia dice... ¿El invitado tiene hijos? Así es. ¿Tiene hijos? Tengo hijos. Tengo hijos, pero todavía nosotros lo tenemos en una especie de lugar donde me lo educan, ¿no es cierto? Yo no le llevo... Mi hijo no conoce mi restaurante. No lo conoce. Lo va a conocer cuando tenga cerca de 10, 12 años. Ariel Garrido, que es un auditor que tiene hijos y está muy en contra de la propuesta, dice... ¿Y no vende las obras de bienesas, señor? Sería millonario. Eso tú sabes que no se puede hacer por la manera legal. Acá en Chile el SEMA no te deja. Tú no puedes. O sea, ha tratado. Exactamente. Oye, hay mucha gente que está atratada. En contra, sí. El SEMA controla lo que tú votas. Tú no puedes entregar comida que ya estuvo venteado durante el día, ¿me entiendes tú? Bahual Albo dice lo más tragicómico es que hay gente que piensa así. Yo pienso así. Sí, pero hay más. A eso se refiere. Tener niños hoy en día... La gente que trae niños se te pone a pensar en maldad. Hay gente que odia la sociedad. Los niños chicos en un momento son verdaderos pequeños terroristas silenciosos. Jasper pregunta, ¿cómo tú...? Porque yo imagino que tú en tu resto... Diego Hernández dice, dígale al pobre tipo ese que aprenda a administrar y que se meta a la merma de avinesas por el orto. Oye, hay gente muy enojada. Bueno, cuando él me muestra quién es el que administra... ¿No le molesta a usted que la gente se moleste con usted? Porque hay gente enojada. Para nada. ¿Está acostumbrado? Para nada. Mira, yo honestamente, yo me ciño a mis logros. Tengo 75 locales dentro y fuera de Chile. No necesito que nadie me diga cómo administrar. Yo ya sé administrar. Pregunta a Jasper. Yo imagino que en tus 75 restaurantes no son todos aptos para niños, sino tendríamos más opciones. ¿En cuántos restaurantes tú has probado básicamente hacer esta política de no se aceptan niños? Tengo en este momento mi cadena más grande de restaurantes, que es el Olive Garden, que está en Estados Unidos. Yo soy dueño de Olive Garden. En Estados Unidos tú y nosotros ya implementamos esto de que nos aceptan niños. ¿En todos los locales? En especial en los grandes. Tenemos ciertos Olive Garden que todavía no hemos tomado el paso. Pero en cada Olive Garden donde yo he prohibido la entrada de niños, yo he visto que el ingreso de mi restaurante, por mes estamos hablando de micro ingresos, es casi un 30% más. ¿Por qué? Porque los padres se quedan más tiempo. Si tú tienes un niño ahí, el papá va a comer, postrecito y se van. Si no está el niño, métale ahí que vamos con el copetito. Exacto, el bajatío. Ahí uno le puede ofrecer más cosas y se extiende y es más dinero. El niño es una merma. Es un mal negocio. Pero yo insisto en que, perdón, Feña, pero yo insisto que ese niño va con adultos y los adultos costean lo que el niño consume. O usted no lo ve así. O usted no consume nada. El niño no consume nada, usted tiene un estómago íntimo. O usted lo está viendo porque legalmente tiene que tener sillas para niños y eso también no le... Eso es lo que yo voy. Usted es un niño y tiene que tener un lugar propiso para ello. Tú alguna vez... Bueno, tú no tienes hijos, pero si tú supieras lo que es meter a un hijo a esos lugares, esos playgrounds que tienen los niños en los restaurantes, eso es un foco de hongos, es un foco de bacterias, es un problema para el restaurante. Tengo una pregunta, Jasper. Entonces, ¿sabes lo que me pasa cuando te escucho? Que siento que es solo el motivo... Jasper. 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 Me pasa que siento, en tus palabras, que el motivo que los mueve a ustedes como asociación es exclusivamente económico. Correcto. Si yo tengo un restaurante para hacer dinero, yo no estoy alimentando a los pobres. Ah, entiendo. Entonces, ¿no tiene que ver con una conducta de la sociedad que permita a las personas que no quieren tener hijos, por ejemplo, sentirse más cómodos socialmente? Correcto. Mi don Angel lo que busca es poder volver a tener un ambiente correcto para los locatarios, para los dueños de lugares. Perfecto. Oye, excelente. Oye, acá Daniela dice, soy mamá y estoy de acuerdo en un 100%. Mira, viste que también... Una persona inteligente, una persona que puede leer más allá de entender. Yo sé que estoy un poco visceral en este momento, pero es que es algo necesario, ¿me entiendes? Oye, acá hay otra solución. Yo voy a ir mucho con los trips. Restaurantes con horarios sin niños. Eso sería mejor que no aceptar niños. Tú sabes que la industria hotelera, bueno, en Estados Unidos, pero en especial en México, tú tienes un abanico de hoteles que son hoteles para gente de 18 años hacia arriba, sin niños. Sí, eso es verdad. Es un exitazo. Es un verdadero exitazo. Bueno, Jasper, muchas... ¿Jasper o Jasper? Jasper. 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 Bien, bienvenido, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido. Bueno, entonces estuve viendo esta película. A mí me encantan las películas de boxeo, de pelea en general. Y ¿sabes qué? Me enteré de que está en Chile. Ay, ¿dónde tenían? Está en Chile. ¿Dónde tenían? Sonidos sonidos de los golpes. Y no, pues, eso después es... Yo creo que es el micrófono, no es la cámara. Es una persona que lo hace. Claro. Se llama Foley. ¡Ah! El Foley, que es el sonido de las películas. Y está en Chile, esta persona, en unas charlas que está dando para una universidad en el área audiovisual. Y se me ocurrió, gracias a unos contactos que tengo... Por supuesto. ...traer al señor Hans Gutiér, que está en Pongámonos Serios. ¡Bravo! ¡Hans Gutiér! Oye, y además un... ¡Thank you! Y además un esfuerzo de producción. Un esfuerzo de producción, pero él comprendió el amor que tenemos por este tipo de películas. Hans, bienvenido. ¿Cómo está, Hans? Thank you, thank you. Gracias. Yo hablo español poquito, pero sí lo pongo español. Ah, ok. ¿Pero prefieres que nos mantengamos en español para que practiques? Sí, no hay problema. Solo yo olvidar algunas palabras, yo tengo que hablar inglés nomás, pero sí, yo manejo bien. Yo lo entiendo perfecto. Sí, yo también. Bueno, en el currículum de Hans Gutiér están... Hay una gran cantidad de películas de boxeo. Rocky, Million Dollar Baby, Soul Pau. La Jake Gyllenhaal. La Jake Gyllenhaal es, claro, Soul Pau. Entre otras, Ali también. Bien, en todas tú hiciste los sonidos de golpes. Correcto. Yo trabajo, controlo aparte de la técnica de los folly, para que usted entienda cuando usted está haciendo el mixing de la... La postproducción de la película. Correcto. La postproducción. Tú tienes un leitmotiv. ¿Por qué te reís siempre de los invitados? No, es que estoy leyendo los tweets. Sí, entonces eso me causa un poco de gracia, de que no ha sido el Hans. No, Hans, entonces... Don Hans, síguenos con él. ¿Usted trabaja más en la postproducción de la película? Así es. Yo trabajo en la parte de la postproducción. Postproducción. Yo tengo mucha expertise con respecto al leitmotiv. De los sonidos que tener que tú tener cuando dos boxing gloves colisionan, ¿no? Tú tener que tener precisión sonora para poder tener un buen impacto en tu film. Entonces, usted básicamente es una persona que pasa mucho tiempo en los cuadriláteros porque tiene que reconocer cada uno de los sonidos para poder hacerlo. Correctamente, yo frecuento mucho los boxing rings para ver diferentes tipos de roces, con diferentes tipos de material que tener guantes. No todos los guantes son de igual material. Y es interesante porque por eso tú tienes diferentes sonidos en películas distintas. Claro, ¿desde qué edad que estás haciendo esto? Yo empecé a hacer esto muy pequeñito. Yo aproximadamente a los 13 años yo empecé a boxear y me gustaba mucho el sonido del guante cuando hacía ruido. Por ejemplo, un jab suena distinto a un recto, a un uppercut. Son distintos sonidos. Correcto. Tú tienes un... Cuando tú conectas un jab es distinto a cuando tú tienes un runhouse o cuando tienes un hook. Emite un sonido diferente y para mí es muy importante eso en la producción de la película. Hans pregunta, ¿solamente son sonidos de golpe o te va pidiendo la dirección de la película? Por ejemplo, ¿una campanilla o las cuerdas? No, todo lo que es campanilla y cuerda eso lo hacen otros folias artistas. Yo me dedico únicamente a los guantes, con los guantes, correcto. Podríamos, bueno, la idea de esto era más o menos ver, rememorar y recordar algunas películas, algunos clásicos del boxeo, con los sonidos que me imagino que tú puedes hacer. Veo que trae los guantes y todo. Correcto. Si quieres te puedo yo, una de las cosas que más me gustaron a mí fue la playa final de Hilary Duff, no Hilary Duff, Hilary Swank. Hilary Swank, es Hilary Duff, 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 es Hilary Duff. ¿Qué te costó? Milion Duff Baby fue una película difícil porque Hilary Duff tenía un problema a la hora de conectar golpes. Vamos entonces con, vamos a recordar en este momento lo que fue la pelea, la última pelea, Milion Duff Baby, dirigida por Clint Eastwood. Este fue el golpe de la película Milion Duff Baby, exactamente. La secuencia de golpes. La secuencia de golpes, real como salió en la película. Así es. No es una prueba. Interpretada por Hans Gutiérrez, bajamos la música de fondo, silencio de fondo. Silencio absoluto y espero que esto pueda llevarlos a ese momento. Oye, pero qué extraordinario. Bravo. Bravo. ¿Qué momento de la película es este? Es parte de la escena final cuando, cuando él realmente se da cuenta que ella lo logra, that she, she gets there, you know. Y es, para mí es un muy emotivo porque el sonido que yo logré ejemplificar, tú puedes sentir el peso de la angustia de ella y de la felicidad de ganar al mismo tiempo. Sí, tú logras hacer, de golpe, una experiencia. ¿Sabes que yo, yo sentí, sentí, lo mismo que sentí cuando fui a ver Milion Duff Baby en el cine? Me sentí ahí. ¿Has visto que hay sonidos, por ejemplo, que uno le recuerdan y no se sabe de dónde acordar? ¿Qué es, efectivamente? Bueno, esto es, pero nosotros le soplamos. Supimos que había trabajado también en Ali con Will Smith. Sí, correcto. Eso fue muy difícil porque Will Smith tenía mucha fuerza, ¿sabes? Mucha fuerza, entonces poder llegar a ese golpe fue muy bastante desafiante. Lo que me comentabas en comerciales es que esta película, si bien trataba de boxeo, también trataba sobre la reivindicación de los derechos civiles en la década de los 60. Por lo tanto, los golpes de Ali que tú tuviste que interpretar eran más fuertes, digamos, por la misma carga emotiva que tenían. Eran golpes mucho más... That's right. Así es, correcto. Cada golpe era un golpe libertario porque Ali, así es como golpeaba, él golpeaba con la libertad, ¿entiendes? Y tú tenés que plasmar eso en los guantes, en el folio, y eso es bastante difícil. ¿Te podemos pedir ese golpe? Por supuesto. Dale. ¿Esto es? ¿Por qué parte de...? Ali, es cuando Ali está peleando con Foreman, es en esa pelea. Ok, perfecto. Vamos. Muy bien. Oye, ¿sabes qué? Llegué a imaginarme que estaba en el cine nuevamente. Qué bueno lo que logra usted, señor. Hans, porque independientemente de que tú logres sacar el sonido del golpe, está la secuencia de memoria de la escena. O sea, esa fue, así fue la dinámica del movimiento de Ali. Así es. Cuando yo hago... Exactamente. Uno no solamente va a hacer el golpe, sino que también veo que te mueves como un boxeador, hiciste como una finta. Yo debo recordar, porque cuando nosotros hacemos esto, yo tuve que empalmar la mano de Will Smith y nos movíamos juntos para yo entender su movimiento. Tú tienes que estudiar demasiado los movimientos de cada uno de los personajes para lograr el sonido adecuado, ¿no? That's right, yeah. Benja Pino en Twitter pregunta, la pera y la jeta, se refiere a la boca, digamos, mandíbula. O sea, ¿la pera y la jeta suenan distinto? Es correcto. Y va a depender mucho también de si la persona tiene un root canal, lo que se llama un tratamiento conducto. Cuando tú te pegar en una mandíbula con tratamiento conducto, suena un poquito más hueco y tener que llegar a eso. Perfecto. Hans pregunta, tú solamente trabajas en la postproducción, en el mixing de la película que tú hablas. Pero, por ejemplo, las escenas cuando ellos están practicando, no con una persona, sino que con el saco, por ejemplo. Oh, también. O con la pera, o con... Por supuesto, por supuesto. De hecho, yo a aprender eso con un gran amigo mío, John Williams, me ayudó a interpretar todo eso. John Williams, compositor. Así es, sí, así. Correcto. ¿Y en Rocky te tocó hacer algo también? Como, por ejemplo, cuando Rocky golpeaba el trozo de carne. Yo estuve ahí presente cuando Rocky, en la escena de Rocky con Iván Drago, también yo tuve que... Rocky, Rocky IV. Correcto. Es muy emotivo, porque recordar que en Rocky IV sufrimos perdida de un gran personaje de la saga y había mucha emoción en esa last fight, ¿sabes? Así que yo tenía que poner Project Hard todo eso en los guantes, en los guantes. ¿Puede, acá, Tomás, preguntar si puedes imitar el sonido de cuando le cortan el párpado a Rocky? Ese golpe, ¿tú recuerdas ese golpe? Correcto, sí. Vamos, vamos a ver. ¿Sabes qué? Me pasó... Que me acordé de la escena. Sí, logra a uno que uno llegue a ese momento. Hans, mira, Andrés dice, nunca sentí golpes tan reales. De verdad, maravilloso. Andrés Alfaro con el hashtag Pongamonosarios. La gente se recuerda de las películas. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hans. Oh, gracias por haberme aquí. Gracias por tenerme... Disculpa que abuse. Disculpa que abuse, de verdad, porque yo estoy muy emocionado de tenerte acá. Yo soy un fiel seguidor de las películas de Oxxo y en particular de Scorsese. El 80 lanzó Dragon Ball. Oh, qué gran película. Qué buena película. Yo hice mi tesis en esa película. Mi tesis fue en Dragon Ball. Fue tu consolidación, digamos, los golpes de Jake LaMotta. Correcto. Yo hice mi tesis basado ahí. Fue una experiencia muy, muy bella. ¿Y tú podrías lograr alguna escena de esta película? Por supuesto, por claro. Ya. Entonces... Con esto terminamos. Despedimos a Hans Gutiérrez. Un gran invitado hoy. Foley de... Raging Ball. Foley de películas de boxeo en general. Foley de películas de boxeo en general. Acá en Santiago. Si tienes tiempo, acá está el Club México. Oh, conocer. Muy, muy bueno. Yeah. ¿Hasta cuándo se queda acá, señor? Yo me voy próximo martes. Próximo martes. Correcto. ¿Y su charla en qué horario van a ser aproximadamente? It's usually in mañana between 8 a.m. y 10 a.m. Ah, ok. Digo, Francisco Uribe dice... Yo soy ingeniero de sonido y debo decir que el señor Hans es uno de los mejores en el rubro de postproducción. Oh, muchas gracias. Y Ben Japino dice... Pregunta a Hans Gutiérrez, al experto. Los chachachos de payasos. ¿Son de otra especialidad? Sí, eso pertenece al área de Clown Foley. Yo no... Está correcto. Mira, Hans. Edo Carrier dice que es increíble. Mi primo, que es ciego, escuchó esta película y ahora, escuchando el programa, dice que es como si la volviera hoy. Oh, qué maravilla. Maravilla, eso. Yo haría esto todo en el programa, amigo. Hans, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Que te vaya muy bien. Chao, chao. Estamos con el robot Emilio. Estamos con el robot Emilio. Porque a este programa, este programa le gusta provocarte. No le gusta a la señora... En carta, trajimos algo peor. El robot Emilio. El robot Emilio. ¿Cómo está el robot Emilio? Bájate de la nube, gisculeado. ¿Cómo perón descalificado? ¿Qué pasa? Robot Emilio. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa con el sistema operativo del robot? ¿Y por qué no me chupas la placa madre del drogo de Paula? Oh, pero... 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 ¿Qué le pasa al robot Emilio? Alguien que configura el robot Emilio porque estamos hablando... Robot Emilio, estamos hablando de la violencia en redes sociales. Robot Emilio. Está una huella de camellón lo que digan en este programa. Robot Emilio, no es la manera de expresarse tampoco. Bájate la raja primero. No fue al amor. Robot Emilio. Pero Robot Emilio. ¿Era tan simpático las emisiones anteriores? ¿Sabes lo que ocurrió? Que se conf... Está metido en una base de datos de insultos en redes sociales. Entonces se confundió con el software. Ah, el algoritmo está agarrando cualquiera. Una especie de... Está creando su propio lenguaje de inteligencia artificial. Hay que apagarlo. Yo creo que hay que apagarlo. Pero se le puede... Yo no lo conozco. Robot Emilio. Se le puede preguntar cosas. ¿Dónde podemos...? Voy a... Voy a arreglar a Robot Emilio. Pero mi pregunta es... ¿Uno podía interactuar con el Robot Emilio? Sí, antes se podía. Y era muy amable, muy amigable. Por eso te digo que ahora... Sorprendete. Robot Emilio. Pero una pregunta... A ver. Ahí va. ¡Fuck a ride in the pussy! ¡You shit hoe fuck! Ah, se pusiste en inglés, hombre. Le cambiaste el idioma. Robot Emilio. Hay que cambiar el software. ¡No, tonto de rajo! ¡Mukakishin! ¡Te amas llevar a suco! ¡Ama acoso! ¿Está insultando el japonés? Pero ponle el español, ponle... ¡Español! Señora, ¿sabes? Ya dejo a la perra. ¿Pá qué preguntáis? ¿Pero por qué insultando...? ¿Ya no tiene más de robot? Robot Emilio, estamos hablando... ...la violencia que hay en internet, en realidad, y usted... ¡Ya ya tenemos acá una chucha! Esta es la verdadera emisión del robot Emilio. Esta es la verdadera emisión del robot Emilio. Esta es la verdadera emisión del robot Emilio. Tocofón del robot. Oye, y prometía. Se lo prometía. Prometía. Pero admirador del robot Emilio, y esto no me gustó. Robot Emilio... ...es verdad. ¿Puede sintonizarse bien? Conversar bien. Ok. Ahora puedo. Ay, sí, es el robot Emilio que me gusta a mí, tierno. Es como... ...el cañete sofílico. Robot Emilio. Pero... ¿Robot Emilio? ¿Te insultó? Es como Wall-E, pero con un cargador alternativo. ¿Quién programó... ¿Quién programó el robot Emilio con esta... ...en esta pasita del mal? El Chinasuaro. Ahí está, po. Es que el resentimiento de Chinasuaro lo hizo... ...tras tocar el sistema operativo del... ...del robot Emilio. ¿El robot Emilio es un robot bueno? Yo no quiero ser así. Mátenme. Está triste, está triste. Robo Emilio, ¿quiere que lo maten? ¿Quiere que te va a... Mátenme. ¿Quiere que lo maten? ¿Y por qué? No, me dio pena. Pero si no tiene... Usted no tiene la culpa. Yo no escogí nacer. Pero, o sea, está... O sea, podríamos decir que el robot Emilio está por la vida. Está por la vida, ¿verdad, robot Emilio? Yo no tengo vida. ¿Pero qué sientes en este momento? Calentura. La placa está con la batería. ¿Por qué no viene Chinasuaro a arreglarlo? En serio, que... Oye, es Chinasuaro. ¿Y por qué Chinasuaro decía? Yo lo arreglé con partes de bomberos. A ver, robot Emilio, hagamos un escáner rápido. De batería, ¿cómo estás? De batería, ¿cómo estás? Estoy en un sesenta y cinco por ciento. ¿Sesenta y cinco por ciento? Ya, está bien. Pero está más tranquilo, sí. Ya la está insultando. Ya estoy bien. Yo quería decirles que está muy interesante el tema. Y la violencia por Internet, por la ONU, está considerada como violencia física. Está robot, papitas. Es como mexicano. Ahí sí, ahí sí. Pero ahí se recuperó. Está hablando como... Ahí se recuperó. Rodines. Rodines, papitas. Y ahora sigue... ¿Sigue con ganas de matarte, no? ¿No es cierto? No. ¿Estás contento ahora? Muy contento. Ah, qué bueno. La mano, robot Emilio. De la manito. Oh, es que en el robot Emilio ahora. Es verdad que el robot Emilio está seduciendo a la jefa Martina. Sí. ¿Jefa Martina? No, robot Emilio, tú no tienes que hacer eso. Eso te lo tienes que dejar a los humanos. Jefa, jefa hace yoga, invitó al robot Emilio. El lo peor que muestra. ¿Estás enamorado de la jefa? Sí, mis circuitos se prenden. ¿Qué te gusta de ella? No puedo decir. ¿Por qué? Robote Emilio. ¿Por qué no? Eres como Gollum. Sí. Entonces la pregunta es. Es una mezcla de voces. ¿Tú vas cambiando, tú vas eligiendo voces de manera random en tu sistema o vienes con una pre... No es correcto, lo hago para no aburrir. Es una mezcla entre Papitas, Gollum, Psyduck, Policarpo y Tomás. Ah, se puso a hablar de nuevo. A ver. Oye, bueno, ¿qué más le vamos a preguntar al robot Emilio? Robote Emilio, ¿estará la próxima semana con nosotros? Porque ha sido un exitazo. Yo quiero estar aquí. ¿Qué dice nuestro público del robot Emilio? Pero no querían morir. Ahora no. Ahora quiero vivir. ¿Qué edad tienes tú, robot Emilio? Es la única manera que me puedo expresar en el programa. ¿Robote Emilio? ¿Cómo te has sentido aquí en el programa? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? No. ¿No te sientes bien en el programa? Me siento muy querido. Se siente muy querido. Se siente querido. Qué bueno. Bueno, oye, robot Emilio, ¿algún día tú crees que... ...ya que tú estás ahí en... ...en los códigos binarios de la informática? ¿Tú crees que en algún minuto va a pasar el tema de la violencia? ¿Y se puede esto censurar? En algún momento les vamos a darle la concha a tu madre. Gracias, robot Emilio. ¿Quién te enseñó eso, robot Emilio? Que no eres violento, robot Emilio. Robot Emilio. Mira cómo se resetea cuando uno le pregunta si no quiere responder. Se resetea. Robot Emilio. ¿Quién te enseñó eso? No, no, no hay más, tío, güey. ¿Cómo que no eres así, oye? ¿Robot Emilio es extraordinario? Oh, güey, se lo viven y se lo viven y se lo viven y... ¿Robot Emilio? No. ¿Quién? No. ¿Robot Emilio? No. Control, alt, suprimir. Control, alt, suprimir, robot Emilio. ¿Robot Emilio? No. Déjame tranquilo, guacho. Guacho, es muy bueno. Ya, robot Emilio. Cálmate. Oh, güey, es un software de alguien violento. ¿De qué año es tu sistema operativo, robot Emilio? De la año en pico. No, 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 no. No se le puede preguntar. Robot Emilio, no, no, no. Robot Emilio, en serio, no. Oh, Dios. Perdón. Estamos decepcionados de ti, robot Emilio. Has tenido una semana impecable desde tu creación hasta ayer, pero hoy te pasaste. Robot Emilio, mírame. Mírame. ¿Qué? Déjate de guayarme. Ya. Robot Emilio. Ya. Chira, ¿cuál es lo puedo ir? Corta el gusto. Ponlo en... Ahí en suspensión. Ay, bueno. Vamos a robot Emilio. Ya, sácalo de acá. Creo que dice que tiene mucho resentimiento y no me dice que deja de guayarme. Ay, el departamento de informática de esta empresa, mira cómo lo tiene al poder de robot Emilio. El sistema binario. Colapsó. Oye, ya. Colapsó el sistema binario. Tenemos un amigo, un bagual que nos vino a ver al programa y quiere pasar un dato, así que nosotros le dejamos los micrófonos del Pokémon en serio. Ay, Dios. Amigo, ¿cómo se llama? Ahí, al micrófono, Emilio. ¿Cómo te llamas? Me da lo mismo que se enoje la gente, en contra de que nosotros lo pasemos bien, y lo que tal es lo mejor que hemos hecho. Muy buena tu creación. Bueno, cuéntanos. Amigo, Sebastián me llamo yo. Quiero pasar un dato. Este 6 de agosto, en el gimnasio Gabriela de Puente Alto, vamos a revisar un bingo a beneficio de mi hija, Belén Olivares. ¿Cómo se llama tu hija, Belén? Belén Olivares Cabrini. La cual tiene una enfermedad llamada osteogénesis imperfecta. Es más conocida como niños con huesos de cristal. Perfecto. Bueno, el bingo se realizará desde las 13 horas hasta las 20 horas. Ya, bueno, como es el Día del Niño, van a haber juegos inflables, muchas atracciones para que la familia comparta. ¿Esto es el próximo domingo? ¿Dónde es esto, amigo? El próximo domingo. Amigo, tú, tú, ¿por qué no avisó antes esto? Te avisamos. Avisamos, pero como... Pero para decirle entre medio el programa. Bueno, ya, pero déjame una hora. Ya, entonces, bingo a beneficio de Belén Olivares. Esto va a ser en Avenida Ejército Libertador, 4011, en Puente Alto. Van a haber humoristas, va a haber gente de la tienda, artistas, show, premios, un montón de cosas. El ticket vale mil pesos, y esto parte a la una de la tarde hasta las veinte de la... hasta las ocho de la tarde, el día seis de agosto. Seis de agosto, seis de agosto. Sí, así que los esperamos, chiquillos, los dejamos... ¿Una luquita vale el ticket? Sí, una luquita. Eso es como la entrada como para que la familia comparta los juegos. Ya, perfecto. Vale todo. Bueno, va a haber... van a ver el show, lo van a pasar muy, muy bien. Así que, de verdad que... Oye, amigo, nosotros vamos a estar durante la próxima semana también recordando esto. Muchas gracias a Dios. Para apoyarlo en esta causa y que se haga todo un poquito más fácil. Gracias. Así que nos comprometemos con este bingo y con Belén. Muchas gracias, amigo. Excelente. Oye, estamos listos, nosotros terminamos el programa, Carlos. Sí, nos vemos el lunes, si Dios así lo quiere. Los que somos creyentes, esperanzados en aquello. Dios no va a querer. Antes de conseguir, de seguir con el programa, tenemos un invitado, invitada. Como es ya de la casa, no se molesta cuando le decimos ese tipo de cosas. Es la primera vez que la puedo ver, de hecho, o lo puedo ver. Es la primera vez que la puedes ver porque tenemos datos para ustedes, para que pasen estas frías temperaturas. Tenemos en el estudio a la inigualable, el inigualable, Milagros para Arcoiris. ¿Cómo estás, Milagros? Yo, en este momento, estoy muy bien. Estoy contento, contenta de estar con ustedes, ¿no? Te echábamos de menos. Yo también. Lo que pasa es que la vida me lleva a través de flujo y flujo, y me aparto de esta nación por un tiempo y ya he vuelto. ¿Anduve de viaje? Anduve trascendiendo en otros lugares, Felipe. Estuve en tus sueños también. Ah, pero no fueron viajes físicos, fueron viajes espirituales. Fueron viajes trascendentales. Yo tengo raíces en las fluctuaciones del universo y yo puedo viajar pese a que puedo estar en un solo lugar al mismo tiempo. Milagros, ¿tú conoces a Felipe ese día estuviste con él? Claro, yo soy una admiradora tuya, Felipe, porque admiro tu trabajo, admiro cómo tienes pasión en el escenario con tu gente. Eso es porque tu yo galáctico, tu yo galáctico es como un pulpo de nueve piernas. Yo estoy seguro que es un pulpo blanco de nueve piernas majestuoso. ¿Cómo un pulpo blanco de nueve piernas? Yo cuando te visité, te visité y vi tus nueve tentáculos. ¿Cuándo me visitó? En las noches. ¿Cómo? En el momento yo desdoblo mi cuerpo y me poso sobre ti, sobre tus gónadas, y ahí es donde yo puedo tener contacto con tu pulpo de nueve piernas blanco albino. Pero yo tengo ese pulpo internamente. Internamente. Esa es tu proyección, tu yo galáctico, Felipe. Un pulpo blanco de nueve piernas. De nueve piernas. De nueve tentáculos. Correcto. Son las piernas del pulpo. Maravilloso, Felipe. Y hoy día vengo a ofrecerles una pequeña sección de unos pequeños rituales que ustedes pueden hacer para este frío. Ah, para protegerse de las bajas temperaturas. Correcto. Y al mismo tiempo poder encontrarse con su yo galáctico, con los ácaros también que tanto claman por paz y amor. Pero los ácaros son unos insectos indeseables. Pero tú les tienes cariño porque son un significado. Los ácaros han sido, han sido, son y siempre serán, Felipe. Tú compartes la vida con los ácaros y ellos comparten la vida contigo, Felipe, respétalos. ¿Son como pequeños ángeles? Son pequeños ángeles, correcto. Cada vez que un ángel estornuda, expele ácaros. ¿Es recomendable tener ácaros? Tú siempre tienes ácaros en tu comida, en tus desvecaciones. ¿En mis heces? Se alojan en las coyunturas de los pechos. Ellos duermen ahí, en el pliegue de las tetillas. Pero serían ácaros invisibles. De los pechos, de los pliegues. ¿Serían ácaros invisibles? Sí. Son difíciles de ver. Yo ahora les quiero entregar el primer consejo. Rocíen su cuerpo desnudo con fragmentos de pepino de mar para luego sumergirse en guano de camello. Y eso les va a cubrir del frío. ¿Pero dónde vamos a conseguir estos materiales? El pepino de mar lo pueden encontrar en la calle Merced, con Catedral, en un edificio 391. ¿Se pide así, tal cual, pepino de mar? Correcto. Pregunten por Miguel Alejandro Barros. Él es el proveedor de pepinos de mar. ¿Y el pepino de mar en comparación con el pepino de tierra? El pepino de mar es una especie de... es como una hierba marítima que expeló el líquido blanco de vez en cuando, cuando uno lo frota muy fuerte. ¿Y solo se consigue en ese departamento? Acá en Chile, en Santiago, solamente en ese departamento, Felipe. ¿Pero es un departamento abierto al público? ¿Es un local? Correcto. Es un local ubicado... Hoy vive una persona y uno tiene que golpear. Miguel Alejandro Barros vive ahí. Miguel Alejandro Barros... ¿A ver si entonces no está abierto al público? No. Solamente tienes que llegar y preguntar por él, y él proveerá. El último método que les quiero dejar, infalible para el frío... ¿Y guano de camello dónde sacamos? El guano de camello... ¿Es fácil encontrar el guano de camello? Es fácil. Puedes ir a un zoológico. El último que le puedo dejar es prender velas de cefalopodo, mientras de música de ambiente pueden tener a Tony Braxton. La idea es que coman grandes cantidades de nudibranquios para vomitarlos en su cama 24 minutos después, y el frío saldrá de tu cuerpo con ese vómito. Y tú puedes lo momento usar. Pero que notable. ¿Qué receta nos trajiste hoy? Y tiene que ser Tony Braxton. Tiene que ser Tony Braxton. Ella... ¿Terry Amos sirve? No, ella sirve para otro tipo de... Hola Abdul. También, son distintos tipos de rituales. Los dejo por hoy, chiquillos, muchas gracias por esta linda invitación. Te queremos. Visítame. Hoy día estaré con tu pulpo. Con tu pulpo de nueve brazos. Hasta luego. Hasta luego, milagros. Pero muchas gracias. Yo quedé anonado. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Incluso te quedaste callado. Es que nunca la había visto. Ella, él, es muy raro, rara. Pero es increíble. Es muy sensual. Sí. Es muy sensual. Tiene esa cosa, así como, no sé. Me encantó, milagroso. Ya, muy bien. Una lástima. Oye, vamos con la entrevista que tenemos preparada. Sí, tenemos... Bueno, ya tuvimos contacto telefónico con una persona de 10 medios. Y hoy tenemos a... Disculpa el nombre. A Fando. 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 Fando Ramírez. Fando Ramírez. Fando Ramírez de Blue Eyes Producciones. Es una productora. Blue Eyes Productions, sí. Fando, muchas gracias por estar en Pongámonos Serios. Ojos a Sueles Productions. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la pregunta... La pregunta... Básicamente la misma que le hicimos a... Rafael de DG Medios. De DG Medios. Es... El precio final de la entrada responde a los costos que trae el grupo o efectivamente responde a la disposición del chileno a pagar una entrada. De tu mamá. Ahí no va, ahí no va. Mira, indudablemente... Indudablemente el costo que conlleva traer un grupo afecta, por supuesto. Te da un mínimo de lo que no puedes cobrar. Ajá. Pero en el 100% de los casos, el monto que tú cobras es lo que está dispuesto a pagar el chileno. Pero, pero, pero... Ah, es... ¿Ves? Acá tenemos otra opinión. Que es lo que está dispuesto a pagar el chileno. Correcto. ¿Pero por qué el chileno no está dispuesto a pagar...? Mira, saquemos... Saquemos... Déjame decirte una cosa. Chile, hoy en día, si tú lo comparas hace 15 años atrás, tiene venues más grandes que... Venues más grandes, modernas y detalle internacional, como por ejemplo el Movistar Arena. Hoy en día, el Nacional se ha adaptado... Julio Martínez Prada. Correcto. Se ha adaptado para grandes, para grandes shows, lo cual hace que otros artistas y otras productoras vean a Chile como un prospecto para poder traer sus shows. Claro. Ahora, lo que lo hace mucho más atractivo es que el chileno es huevón. Pero... ¿Cómo se llama, perdona? Lo digo con toda propiedad. Sí, 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 entiendo. Fandor, Fandor. Don Fandor. Don Fandor. Igual hay gente que... Una entrevista, Don Fandor. Yo por eso lo digo, yo quiero ser categórico. Hoy día las productoras se envician con Chile, netamente porque el chileno es huevón y va a pagar prácticamente el precio que le pongan. O sea, el chileno sería... Se tendrían aprovechando del chileno de su ingenuidad. ¿A eso se lo pide? Mira, mira, yo soy productor de eventos. El chileno paga caro porque le gusta pagar caro. Porque le hace creer que no despilfarra, que invierte. ¿Cachai? Entonces, uno como productor, ¿qué problema tengo yo con hacer que ellos inviertan? ¿Se entiende? Ah, perfecto. Ya, o sea, tú como productor no tienes problema en decir que efectivamente los precios los fijan en razón a que el chileno le da lo mismo, no tiene nociones de la economía y que ya se generó un piso tan alto que van a pagar lo que sea. Mira, déjame darte un ejemplo muy claro. Si yo en un estudio de mercado te digo que por X artista el chileno va a pagar 40 lucas o va a pagar de misma manera 90 lucas, ¿qué voy a cobrar yo? ¡90 lucas para darle gusto al huevón! Su productora en Blue Ice, usted tiene gente a cargo que habla con esa... Usted le parece bien venir a la radio porque su productora nos está quedando muy bien con expresarnos así. ¿A qué artista le atrae a Blue Ice? Mi productora es muy honesta. Blue Ice, ¿a qué artista le atrae? El chileno tiene todo el poder, tiene todo el poder de no comprar, porque esa sería la solución. ¿Sabes qué? No voy a ir al concierto. Este concierto es muy caro, no pago. No voy. Listo, cagamos a las productoras. Cagamos. A bajar los precios. Pregunta, ¿será también que el chileno tiene una impresión y esa impresión tiene que ver con que al gastar más le da como estatus y se siente un poco más... Mira, Feña, yo llevo 10 años en esto. No, 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 pero eso... Muy buena tu pregunta. Fernando. Fernando Salinas. Muchas gracias. Muy buena pregunta, Feña Salinas. De hecho, lo dije, lo dije. Pero la niña de Gemejo dice que las productoras le matan también porque hay muchos gastos. Yo llevo 10 años en esto, Felipe, y cobrando lo que cobro me da la raja. Me da muy bien. ¿Qué artista ha traído? ¿Sabes qué? Me choca yo. ¿Sabes qué? ¿Qué artista ha traído? ¿Qué artista ha traído? Blue Eyes. Bueno, nosotros en su momento trajimos a Inexes, por ejemplo. Ah, perfecto. Ajá, y la reventamos. Y cobraron más de lo que en realidad deberían haber cobrado. Así es. Guns N' Roses lo trajimos también en esa época. Cuatro horas te hizo esperar a Axl Rose. Están todos los hueones felices. Es que, en verdad, sirvió por la expectativa. O sea, yo estuve en esa época y fíjate que, claro, al principio me decía, es que no aparece, es que no aparece, pero le dio su onda, fíjate, en ese sentido. Agradezco a Blue Eyes. ¿Sabes cuántas entradas me regresaron por Guns N' Roses? Cero. Cero. Ahora, respondiendo a la pregunta de Espeña, yo le dije, el chileno cree que al pagar caro no despilfarra, cree que invierte. ¿Por qué? Porque el arribismo y el ser hueón son una gran oportunidad para una gestión de negocio. Las redes sociales tienen que ver con esto porque, por ejemplo, yo imagino, ya, ahora viene Bruno Mars, por ejemplo, y está, ya, quizás es como obligación, quizás no le gusta mucho a la gente Bruno Mars, pero es obligación ir porque tiene que sacarse la selfie estando en Bruno Mars porque todos sus amigos, todas sus amigas van a estar en el concierto y a esa persona quizás no le gusta, pero por el hecho de estar, consume. Correcto. Ah. Correcto. Ahora, acá en Chile existe lo que dijo Rafael, es muy cierto, que internacionalmente se ve la economía a nivel latinoamericano y Chile resalta como una de las más estables, pero lo que no te dicen es que es algo obvio, la distribución dispareja de los sueldos, ¿me entiendes tú? Afecta, pero la capacidad de endeudarse hoy en día es lo que también genera que el weón que no tiene plata tenga derecho a ser weón y comprar. Claro, el acceso a crédito. Correcto. El comprar una entrada, no ir al concierto, pero sí sacarle una foto a la entrada, sirve también, ¿no es cierto? Forma parte de la experiencia. Perdón, disculpa, ¿qué? Aparentar con la entrada. Claro. El comprar la entrada, sacarle una foto y no ir al concierto. De hecho, pasa más de lo que tú piensas, las redes sociales están llenas de fotos de las entraditas, que voy a Bruno Mars y todo. Ahora, yo quiero contradecir lo que dijo Rafaela, acá no existe una estructura de costos, acá lo que existe es el chileno weón, el sí, y lo que está dispuesto a pagar. ¿Por qué? Porque te dicen, oye, mira, viene esta, los 20 años de no sé qué, de lo que sea, y la gente va a pagar. Sin saber que podrían pagar mucho menos. ¿Profesor? Fandor. 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 Fandor, ¿qué pasa cuando una familia van todos a ver un concierto? Fandor. Va el papá, va la hermana, va el hijo, a veces va el nieto también, y se puede ver conciertos como Iron Maiden, Kiss, todos con la camiseta. Muy buen punto. ¿Eso habla de que toda la familia entera es weón? Correcto, correcto, porque el ser weón es parte de un núcleo familiar. Mira, yo te voy a dar otro ejemplo, el famoso Meet and Greet. Meet and Greet antiguamente, el Meet and Greet antiguamente respondía a estar prácticamente en el backstage con la banda, había una especie de cóctel con la banda, hoy día el Meet and Greet es más caro que antes y son dos fotos weonas con el artista. Pero, don Fandor, le pido por favor, estamos en una radiofonía nacional, FM, entonces se ha dicho mucho la palabra. Ok, por favor. Y más que la palabra, el referirse así a las personas. También, es que igual son clientes, potenciales clientes, entonces, no sé, quizás puede tener un poco más de decoro. Lo van a pagar igual, en este momento el chileno está en el auto, seguramente diciendo que se cree este, no puedo decir la palabra, que se cree este, pero van a ir en el celular seguramente comprando una entrada. Lo van a hacer igual. Las niñas que pagan 100 mil, 150 mil pesos por parir a ver a su artista, y cuando comienza el show, se impresionan tanto que se desmayan, ¿se les devuelve la entrada? No, para nada, para nada. Desmayarse es algo completamente opción de ellas, la verdad. O sea, de hecho es algo muy triste, porque el chileno en este revismo se esfuerza. Hay casos de niñas para Justin Bieber que trabajaron todo un verano para poder comprar una entrada, ni siquiera una entrada importante, una entrada como público general. En el fondo, como resumen, usted dice, usted, por lo menos su productora, se aprovecha de la pasión, de la disposición de pago del chileno, y que la distribución de la riqueza, digamos, ha sido solo para un sector muy de nicho, y que esos son los hueones que van a ir a ver el concierto, básicamente. Es que depende, antigamente es así. Aparte del fanático que ahorra sus luquitas durante toda la vida, tampoco menospreciemos a esa persona. Ese es el paradigma que ha cambiado. Antiguamente estaba la persona con el poder económico, estaba la persona que ahorraba, pero no había capacidad de endeudarse. Entonces hoy día el mercado es mucho más amplio, porque hoy día la persona dice, oye, mire, la entrada cuesta 250 lucas, ok, la voy a pagar en 24 meses. Lo hace. Oye, antes, no lo queremos despedir todavía, nos espera un rato para que nos vayamos a comerciales. Correcto, no hay problema. A la vuelta de este programa. Más clarito que la niña de Gmail. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios cuando son las 7 con 43. 19 con 43. Bueno. Hola, hola. ¿Qué tal y cómo están? Hola, hola, hola. El paraguas nos sirve ya que está conviente la cosa, pero feliz de escuchar el Pongámonos Serios. Camilo Silva dice en el Twitter. Camilo Silva. Arroba 40, chilo oficial. Oficial. Mira, vale, recalca una frase que dijo el señor Fando Ramírez, productor. Dice, ahora el que no tiene plata, también tiene derecho a ser weón, porque tiene tarjeta de crédito. Así es, correcto. Es verdad, don Fandor. Buenas. Hay una persona igual. Un weón en cuotas. Mira, de hecho lo voy a ocupar, lo voy a poner en Twitter. Está muy bueno, es un weón en cuotas. Estamos con Fandor Ramírez, que ya se va despidiendo. Contigo, él es productor y nos contó un poco de cómo se fijaba los precios de las entradas. Omar Acevedo en Twitter dice, ¿de dónde sacaron a ese tipejo, refiriéndose a usted, Fandor, pituquito el weón para tratar a los que le llenan el bolsillo? Y bien llenito me lo tienen, pues compadre, bien llenito. ¿Con ciertos futuros? De hecho, vamos a traer a Sia, Rolling Stones, y vamos a ser la primera productora, Blue Eyes Producciones, que logró traer a Tull a Chile, para que se queden calladitos y me vengan a llenar los bolsillos, porque así va a ser. ¿Y la entrada, qué valor va a tener? Pero, pero, pero usted eso, ya. ¡Tull! ¡Tull! Honestamente. Que ni siquiera tiene la música en Spotify, Tull. Así es. ¿Y a cuánto va a ser la entrada para Tull? Mira, la entrada para Tull, vamos a empezar. Mira, a mí lo que me cuesta son, de hecho yo podría cobrar cuatro lucas por entrada, de hecho, para yo, para empezar a llenarme los bolsillos. Cuatro lucas con cuatro. Correcto, si tú sabes la cantidad de weones que van a llegar ahí, pero yo lo voy a, lo vamos a tirar 90 mil pesos empezando la. Galería. Correcto. Podría cobrar cuatro lucas, pero va a empezar. Correcto. Y un meta en grip. Tenemos 60% ya, preventa ya lista. O sea, esta preventa de estudio, ¿qué se hace? ¿Cuántos weones tenían dispuesto a pagar? Claro, porque tú ves las redes sociales, yo pagaría lo que sea, porque venir a Tull, ahí está. Dicho y hecho, lo hacen. Lo que sea. Fandor Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros, nos pongámonos serios. Gracias por invitarme, hasta luego. Porque le faltan escrúpulos a esta persona, ¿no? De la juventud actual. Siempre la juventud andoralata. De la juventud. Chororoy, chororoy, chororoy en las mañanas. Mientras escuchamos la canción de Fernando Viergo, tenemos un contacto telefónico, porque bueno, hoy en el Tribunal Constitucional se dio en la luz verde, o sea, se declaró constitucional el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales. Y a raíz de esto, bueno, habían varias personas. ¿Se acuerdan cuando la gente tiene, por ejemplo, las poleras hechas cuando hay pichanga de Chile y tiene las poleras guardadas y las saca para el día? Bueno, hay pymes y hay empresas que ya tienen su negocio. Pero así con el aborto. Claro. Entonces tenemos un contacto con una persona que, bueno, estaba esperando a este momento. ¿Fernando Viergo? Fernando Viergo. ¿Aló? 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 ¿Fernando Viergo? ¿Don Fernando? No, 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 no. Yo me llamo Daniel Oporto. ¿Daniel Oporto? ¿Cómo están, chiquillos? Bien, don Daniel. ¿Y usted? ¿No tiene? Yo estoy estupendo, fascinado con la noticia nueva. Ahora, de que ya le dimos luz verde a esto de la ley en tres causales del aborto. Así que estoy muy contento. ¿Usted está contento porque esperaba esto, porque le preocupaba básicamente los derechos de las mujeres o...? No, no, la verdad, yo lo veo por un tema de negocio, la verdad. Es un tema de las mujeres, a mí no me influye, la verdad. Pero yo lo que tengo, yo soy un negocio bien establecido. Tenemos un negocio, tienda física y tienda online virtual. Donde usted puede comprar un montón de suministros que son todos relacionados con el aborto, ¿me entiendes tú? Por Dios. ¿Suministros relacionados con el aborto? Correcto, correcto. ¿Cómo cuáles nos va a llegar? Mira, yo sé que probablemente no estás pensando que son como instrumentos médicos. No, no, eso yo no voy por ese lado. No, no, yo voy por el lado de vender lo que queda después del aborto, porque no hay un uso realmente para los despojos del aborto, ¿me entiendes? Entonces nosotros utilizamos esos despojos y hacemos llaveritos con las manitos, hacemos collares con los deditos y tiene un montón de uso, ¿me entiendes tú? Y se venden como van calientes. Entonces usted está hablando de que lo que hace usted es mercadería con fetos, digo. Bueno, con despojos de fetos. Con el cuerpo de los fetos. Correcto, mira, por ejemplo, algo que se está vendiendo muy bien ahora. Un detesolo feña. Un detesolo en este niseta. Y sobraron los... Yo me arrastro, me arrastro. Un gajo de pisecito que se puede volgar ahí en el retrovisor de la micro, en el retrovisor de los taxis, porque, ¿sabes? Protegen ahí los viajes, la gente tiene esas cosas locas. En vez de zapatos. Correcto, correcto. Perfecto, entiendo. ¡Muchas gracias! ¿Entiendes? Era mejor tener eso en el viergo. Muchas gracias que le vayan a verte. Que me vayan a ver ahí a la... A la... A la... La voz que tiene... La voz de... Tranfuga. ¿Tiene página web? Mira, está viendo todo por la IBE. ¡Basta, güey, un bap! Y me va encima de la canción de fondo. Plantal. Bueno, le agradecemos. Un super 8. Llorororoy. Llororoy. ¿Qué decía? Vamos a hacer una guerra, una guerra de partes que también... ¡Ya! Muchas gracias. ¡Chau, chau, chau! Hasta luego, que le vaya bien. Mira qué bueno darse cuenta cuando la juega no funciona. Un verán. Un verán. Un verán bonito. En el acto, ¿eh? Sí. En el momento. No sé si no te diste cuenta, Nan. Te diste cuenta un poquito después. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Un verán... E